Ordenanza sobre participación ciudadana fue socializada, con el objetivo de dar cumplimiento a lo que establece la Constitución de la República. El COTAD y otras leyes Conexas, la actual Administración Municipal representada por su alcalde el ingeniero Roberto Viñán, conjuntamente con la concejala María Rodríguez, realizaron el proceso de socialización a la comunidad macareña del borrador de ordenanza que regulará la aplicación de la participación ciudadana y el control social en el Cantón. En su intervención el alcalde destacó la trascendencia de la participación ciudadana en el ejercicio democrático de la ciudadanía para la planificación y el desarrollo de las políticas públicas a implementarse en pro del desarrollo del Cantón, mientras que la concejala Rodríguez detalló los mecanismos de la participación ciudadana como asambleas locales, silla vacía, rendición de cuentas y otros que se van a implementar en el Cantón, no solo para cumplir con la ley, sino siempre para transparentar nuestro trabajo, indicó. Al final hubo inquietudes por parte de los asistentes que fueron absueltas por parte del GAD Macará.